¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿Escucho Play? Por favor, hermanito, si fuera tan amable, púchale Play adentro. Ay, ¿es eso otra? ¿No es esa? ¿No? ¿No? Oh mames, Kennel. Tú sí estás bien pendejo, mano. ¿Qué? 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 Tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Eh, bueno. ¿Qué? 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 Si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda. Vámonos de aquí. ¡Vámonos! 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 No digas mamadas, güey. ¡Cágala, cabrón! ¡Y te mato! ¿Qué? ¿Qué es lo que te presentes? ¿Hay alguna conexión con nosotros? Tranquilo, my fray. Tranquilo. No te pongas nervioso. Yo te lo explico. No te preocupes, hermosa. Algún día encontrarás ese galán que te valore por lo que eres. Así bien satánica y todo. Si suena bien feo eso de satánica, ¿verdad? Yo creo que no. Nadie la va a querer. ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón. Es que se me alborotan las nueces. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Hala, vea! ¡No! ¡Manchicito, mujer es más cabrona que el oro de la trailer de Backway! ¡Sí! Y más cabrona que la mamá de Malcom, ¿no? ¡Nah, tampoco exagere! ¿No? Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Muy mal. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. ¡Qué barbaridad! Yo que tú, amiga, ya lo cortaba. Yo te sugeriría que ya anduvieras, pero conmigo. Amiga. ¡Ooooy! ¡Neilo-san! ¡Wasuremono! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto... Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Míralo Es increíble Ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia Bien Javi, muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Perdón, esto no es para tomárselo a broma Es que no sé si reírme o llorar Es que hay ¿Entiendes verdad? Sí, sí, obvio Obvio, obvio Sí, sé, por qué no 15 minutos más tarde ¿Qué pasó? Solo me he gastado los propios de la guardia ¡Y a mí me hagas un arma! No me he perdido ¡Homens! 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 ¡Y espérate! Que aún no has visto nada ¡Y-y ahora me voy a retirar! ¡Meido-san! Bueno, debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Mira, yo aquí te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo, te lo firmo Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo Chale, mi amigo Así va a ser Te vas a casar conmigo, Lorraine Algún día serás mi esposa Todo esto es una exageración Tengo miedo, tengo miedo, tengo meao, tengo meao Tengo miedo Oh, hijo de su pinche madre Si, Frank, no estás viendo la imagen más grande No sé qué decir, no Ponga atención a la historia, viejo cachondo Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Pero La pregunta correcta es Ya, mi hijo, no sufras Mira, vamos a chupar Perdón, ese chiste sí estuvo muy mamón Continuemos Oh, única Te quiero ¿Sabes lo que esto significa? Ya ves, Vivi Esas sí son ofertas Mira lo que hiciste, Barry Vada sus guamazos Señor, el brazo es mi real, cálmese No, suéltame Y de repente pasa lo que tenía que pasar Ay, pero qué romántica Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro No, suéltame No, suéltame No, suéltame Gracias por ver el video.